Música Que a través de la música, que es una forma de expresión En la que uno se desenvuelve y comunica un mensaje bueno para la sociedad El teatro Anita Villalaz fue el escenario perfecto Para que jóvenes de la banda de música de Laudelas Mostraran todo su potencial artístico al sonar sus instrumentos musicales Los presentes quedaron erizados y envueltos en una noche de ensueño Tal y como lo resaltó María Elena Rodríguez Ha sido maravilloso, mira estos muchachos Tienen un talento muy grande Tienen un maestro que los ha instruido Que si era una noche de ensueño Créanme que yo he vivido toda la fantasía De cada una de las piezas que ellos han interpretado Música El rector de esta casa de estudios Doctor Juan Bosco Bernal Dejó en evidencia su satisfacción Tras la presentación magistral Que hizo revivir grandes momentos Y buenas épocas musicales Nos ha regalado una diversidad de piezas extraordinarias Que nos hace recordar grandes momentos de nuestra existencia Y las grandes producciones maestras de productores panameños Y también de productores extranjeros Ramiro Antunes, director de la banda de música udelista Aprovechó el espacio para invitar a más jóvenes A sumarse a estas actividades Ese talento que tienen no lo dejen perder Hay muchos proyectos culturales en la institución Que valen la pena Tres, siete, ocho ¡Ajó! Música 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 Música